Bienvenidos a tu canal de cocina, Cocinar con Amor. El día de hoy te vamos a enseñar a preparar esta súper fácil y rápida receta de mini sándwich. Ideal para fiestas y cumpleaños. Vamos a estar utilizando tres láminas de pan de miga. Vamos a incorporar nuestro dip de atún. En la descripción le vamos a dejar el enlace donde pueden ver la preparación de este dip. Luego de esparcirlo por todo el pan, vamos a incorporar nuestra lámina de pan de miga o sándwichón. Vamos a esparcir mayonesa por todo el pan. Puede ser salsa rosada o puede ser queso cheddar. Lo pueden colocar lo que ustedes deseen. Vamos a agregar también queso por todo nuestro pan. Recuerden que estos pasabocas son súper fácil y rápidos de preparar. Vamos a agregar jamón. Estas lo pueden hacer las capas que ustedes deseen. Yo los hice de tres capitas. Vamos a incorporar nuestra próxima lámina de pan de miga y vamos a picarlos en cuadritos pequeños. Y así van a quedar estos deliciosos pasabocas. Recuerda seguirnos para ver más recetas súper fácil y rápidas como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!